Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña un buen amigo de esta casa, don Fernando Chavali. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Plamante arzobispo de Santiago de Chile después de 12 años como arzobispo en Concepción. 12 años y medio, muy bien vividos, muy intensos y llegué con mucha alegría a Concepción y ahora llego también con mucha alegría a Santiago y me doy cuenta que el trabajo del obispo es mí. Estás en Madrid, escala Roma, porque hoy cuando ustedes vean esto ya lo habremos presentado, pero hoy presentas en la iglesia de San Antón un documental que se tituló la miércoles 15.30, Memorias de una ausencia. ¿Qué es ese documental? Cuéntanos. ¿Y cómo se le ocurrió al obispo meterse a estas cosas de filmar? Cuando llegué a Concepción me fueron a ver un grupo de mujeres, básicamente de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar y me pidieron si pudieran usar una sala de la obispo para reunirse los miércoles a las 15.30 horas, yo les dije que por supuesto, que esa era su casa y la fui conociendo, fui conociendo su historia, teníamos una misa una vez al año y yo la acompañaba bastante y empecé a conmoverme, a conmoverme de lo que vivieron y bueno, como el tiempo pasaba, venían la conmemoración de los 50 años del golpe, les propuse hacer un documental que era narrar sus historias, no es más que eso. Y ella estaba muy contenta y colaboraron, junté a un grupo de profesionales extraordinarios de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y entramos en esta aventura de escuchar, de escuchar. Y nos fuimos dando cuenta el drama que seguían viviendo después de 50 años, que no habían encontrado a sus familiares, que no lloraban, querían dar una digna sepultura y nos encontramos también con un amor a la iglesia extraordinaria de cómo la iglesia, los obispos de ese momento colaboraron para aliviarles el dolor. Y comenzamos a trabajar, se hicieron todas las entrevistas y sale este documental que ha sido muy bien valorado en primer lugar porque narra historias de seres humanos concretos. Yo creo que nadie, nadie, independiente de la posición política que tenga, puede quedar indiferente al hecho de que tú estás en tu casa, te vas a buscar un familiar y nunca más sabes de él durante 50 años. Estas mujeres han sufrido lo indecible, pero también han tenido una gran capacidad de seguir en esta búsqueda. Este documental ha tenido un gran impacto en la sociedad chilena, lo hemos llevado a muchas partes, pero lo más notable es que lo hemos llevado a los jóvenes a colegios, jóvenes de 16, 17 años, y siempre iba alguien de estos familiares y los jóvenes quedan muy conmovidos. No es un documental que pretenda presentar una posición política, de ninguna manera, sino que pretende mostrar hasta dónde puede llegar la brutalidad del ser humano cuando hay un empecinamiento que va mucho más allá de lo que uno puede esperar de alguien que comparte la común humanidad. Hubo torturas, hubo desapariciones, juicios sumarios, y tal vez es una manera de decir nunca más, y también por otra parte, así como uno quería ser sensacionalista, tampoco quería hacer una propaganda a la iglesia. Creo que eso no se hace. Pero ellas mismas fueron empujando a que el documental tenía que tener ese reconocimiento y por eso que entrevistamos a Mosul Goich, que fue un conciliar en Concepción, fue tremendamente consecuente, tremendamente valiente. Creo que la entrevista de él fue un acierto, sin lugar a dudas, porque él muestra que a la hora de defender un ser humano, su postura política da lo mismo, que el ser humano merece respeto y en ese caso eso no se cumplió. Así que estoy contento, estuve en Australia con los chilenos exiliados, lo valoraron positivamente y ahora estoy acá en Madrid y próximamente lo presento bajo el oficio de la Embajada ante la Santa Sede en Roma, este documental dura 40 minutos y creo que nos permite pensar qué país queremos construir. Pero además hay otra cosa, que este documental también es posible hacerlo gracias a las nuevas tecnologías, porque hace 50 años atrás era impensable, impensable por los recursos que suele ser necesitados, aquí con un equipo de profesionales realmente geniales y yo siento mucha admiración por ellos, con dos cámaras, un micrófono y un par de luces, pero con un gran cariño y una gran genialidad. Y también quiero decir algo que no es menor, que todos los que participaron en este documental son personas que no estuvieron conociendo en el golpe, pero personas jóvenes y ellos se involucraron, es decir, pasaron de la dimensión de profesionales a la dimensión de acompañantes de estas personas y cuando un documental se hace con amor, se nota mucho y creo que en este caso se nota. ¿Qué queda? Entiendo que hay mucho. ¿Qué queda de los ecos de ese momento y de la dictadura posterior del Chile? ¿Qué heridas faltan por cerrar? ¿O todavía queda tiempo para que las heridas puedan comenzar a cerrarse de verdad? Yo pienso que falta todavía el proceso de saber qué ha pasado con un buen número de personas que todavía no se sabe dónde están y creo que también falta un proceso de declaración importante y también falta hacer una reflexión más potente, yo diría de orden filosófico, sociopolítico, también teológico, hasta dónde la ideología puede cerrar tanto a un grupo de personas de llegar a hacer actos absolutamente inhumanos que hoy en día no se permitirían bajo ningún punto de vista, pero que sin embargo se dieron. Y también eso interpela la educación en los colegios, interpela la educación militar, interpela a toda la sociedad, interpela a toda la sociedad. El dolor no tiene apellido, una madre que pierde a su hijo, a su marido, no tiene condición política, va mucho más allá y creo que reconocer que tenemos una común humanidad que es un desafío que tenemos por tanto hoy día como sociedad. Decía que eso es impensable, lo que pasa es que hoy estamos viviendo una situación a nivel mundial muy complicada, donde sí es verdad que de vez en día se repiten algunos errores y algunos horrores. Sí, no sé hasta qué punto quieres hablar del asunto, pero no sé, estamos viendo la guerra en Ucrania, estamos viendo la situación que se está viviendo en la franja de gaza, que sé que te toca, o goloso especialmente, esa guerra mundial a pedacitos de la que habla el Estado de Francisco y parece como que, y a la par, determinados procesos políticos en todo el mundo, en Latinoamérica, pero también en Europa, que están haciendo recordar historias que pretendíamos o que pensábamos que no íbamos a volver a vivir. Horroroso, horroroso, y lo más horroroso de todo es que no son guerras entre pueblos, sino son guerras entre cónclares de goberta. Y pienso que hay que hacer esa distinción de manera muy clara en todas las guerras que estamos viviendo hoy día, y también una reflexión en torno a que pareciera ser que para muchas personas, el caso de Jamás, el caso de Israel, la vida no vale nada, creo que ese es el punto de partida. Porque una madre llora a su hijo, sea quien sea, los organismos internacionales no significan absolutamente nada, y lamentablemente también la palabra del pontífice que es tremendamente respetado y querido, también pareciera ser que son palabras que se la echan bien. Y aquí hay una reflexión que yo quiero hacer en torno a los mercaderes que diseñan, fabrican y venden armas. Qué terrible cuando hay un pueblo que está viendo destruir toda su vida, que hay rehenes, que es una forma muy inhumana de mantener, digamos, un conflicto muy inhumana. Y cuando hay personas que ven cómo mueren los niños porque no tienen alimento, no tienen remedio, cuando depende de una persona que si dejen usar honor, ayuda humanitaria, este día debe que hay otros que estarán en un gran festín viendo cómo crecen sus cuentas bancarias. Que se hacen ricos con la muerte. Donde la guerra es un negocio, me parece que habla muy mal de la sociedad y creo que en eso tenemos que repensar seriamente el mundo que estamos construyendo. Yo soy un convencido que la violencia, lo único que hace es engendrar más violencia y creo que tenemos que volver a lo que decía al principio, reconocer nuestra común humanidad, nuestra común humanidad. Y pienso que eso de esfuerzo hay que hacerlos, es posible y eso empieza desde la casa, desde la más tierna infancia. A mí me parece muy terrible que hay jóvenes tanto de Hamas como de Israel que lo más probablemente que no tienen idea que están haciendo ahí. Fueron llevados y mientras los que promueven esta guerra están muy protegidos en bunkers, seguramente no les faltará nada y creo que eso nos tiene que interpelar mucho. A mí me duele mucho lo que pasa con el pueblo palestino, en concreto el pueblo pueblo de Gaza porque creo que ese no es el sentir de la gran población que quiere construir un futuro como lo ha pedido Santo Padre, como lo han pedido los organismos internacionales, como lo están pidiendo Estados Unidos, que son dos estados independientes que puedan desarrollarse en conjunto pensando en el futuro. pero parecerá ser que el empecinamiento que hay no va a ir por ese camino lo cual exige más presencia, más oración para los creyentes es un drama y lo de Ucrania va a ser lo mismo y en tantos otros países donde hay mucha guerra de las que no hablan día a día. De las que muertos existen. No so hablen, están. Causan pudor ya sabes lo que está sucediendo en Tierra Sandra justo en el lugar donde vivió murió y donde de alguna manera salió hacia el mundo un mensaje radicalmente distinto al de las guerras que es el del Evangelio. ¿Qué papel tienen los hombres y mujeres del Evangelio? Los hombres y mujeres los seguidores de Jesús y todas las personas de bien para acabar con esa espiral de odio y violencia que luego tienen traducciones en el mundo político en corrupción que en el fondo es una lucha es una cuestión también de poder y de pisar al otro para mantenerte dentro. Bueno, yo yo pienso que el drama que vive la propia Iglesia Católica empezando por mí mismo es que su poca credibilidad es porque sus testigos son poco creíbles. Yo pienso que ese es un problema en serio. Es decir, los testimonios de los católicos son pobres y en eso tenemos que repensar seriamente si el Evangelio es una ideología es una dimensión social o toca profundamente nuestra vida. Es impensable como tantas personas que se declaran creyentes, católicas, seguidores de Jesucristo están involucrados en hechos de corrupción, eso remueve el alma, no protegen la familia, no protegen la vida, son indiferentes frente a la pobreza. Pienso que ese es un problema que tenemos que ir pensando. A mí me hace mucho sentido un teólogo alemán que decía que el católico del siglo XXI será un místico o dejará de serlo. yo pienso que eso ya está sobrepasado y el católico será un máctil o dejará de serlo y creo que los futuros cristianos van a provenir como eran originalmente que nacen de la sangre de aquellos que lo imprimieron perder su vida a relegar de la fe y estamos ausentes de eso hay una superficialidad también en el anuncio del Evangelio por parte mía nuestra y también una superficialidad en la que la recibe por eso que el Papa Francisco ha sido tan claro cuando hemos hablado sobre la montanía espiritual escribió un libro al respecto y es un camino que tenemos que pensarlo con más paz. Es curioso que este Papa está siendo duramente cuestionado fundamentalmente desde dentro igual que Juan Pablo II Benito y XVI eran más criticados probablemente desde fuera o de grupos cristianos alejados de la institución o de la jerarquía en este caso parece lo contrario en este último mes desde la publicación de Fiducias Súplicas pero probablemente desde el comienzo el pontificado los ataques me atrevo a decir ataques al menos yo contra cuando lo asegura Francisco desde dentro son muy incendios mira hay un concepto del mismo Papa Francisco que me parece muy ilúcido que dice que el todo es más que las partes y hay personas que tienen una ideología y la aplican esa ideología a lo que ve y la juzga en relación a ella y por eso que sacan textos fuera de contexto y los constituyen entre textos yo creo que muy poca gente se ha dado el tiempo de leer cuidadosamente esta carta de la de Castelio a la opción de la fe se ha dedicado poco tiempo a leer los comentarios posteriores y lo único que hace es decir oye las personas divorciadas separadas vueltas a casar las personas con tendencia homosexual existen están ahí tienen un sentimiento religioso es decir la situación en la cual viven no les anula el sentimiento religioso incluso muchas veces lo acrecientas justamente por este dolor que perciben que viven y esas personas las tenemos que acompañar y les tenemos que desear el bien ignorarlas es poco cristiano e ignorarlas no significa cohonestar lo que hacen no significa cohonestar lo que hacen reconocerlas no significa cohonestar lo que hacen significa solamente emprender un camino de acompañamiento hay personas que están en la cárcel que han cometido delitos horrorosos y nadie juzga a la madre que va a ver a sus hijos que les hace un regalo que los abraza que sufre con ellos y esa madre tiene clara conciencia cuál es la situación en la cual vive el hijo entonces parece hacer 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 que hay personas que no reconocen que la iglesia católica no es el lugar de los buenos porque si fuera el lugar de los buenos yo por lo menos no estaría y creo que no habría nadie porque el mismo publicano dice ten piedad de mi señor que soy un pobre pecador es el lugar de los que necesitan a Dios que reconocen que hay un camino de santidad que tenemos que recorrer que nos puede tomar toda la vida y que este mandamiento del amor a Dios del amor al prójimo que nos lleva a la perfección es un camino un camino que tenemos que recorrer yo doy gracias a Dios y bendigo profundamente a todas las personas que forman una familia que se casan por la iglesia que reciben el sacramento bendito sea Dios por ellos por sus hijos etc pero eso no siempre acontece en la realidad y no reconocer eso sería no reconocer a seres humanos que muchas veces viven sus propios dramas y que la iglesia los acompaña entonces ¿qué es como eso? ¿cómo ve al Papa? ¿le va a ver ahora en Roma? pero no sé si ha tenido ocasiones en febrero tengo la reunión de la cadena por la vida la edificia ahí lo voy a ver bueno el Papa es una persona de convicciones evidentemente él no quiere un catolicismo de apariencias yo diría que es un hombre profundamente eclesial y muy poco eclesiástico o sea es muy eclesial es poco eclesiástico y a él le interesan las fronteras le interesan las fronteras él nos quiere heridos en el campo de batalla pero no encerrados y enfermos cosa que puede pasar y sobre todo reconoce la realidad tal cual es no como quisiera que las cosas fueran y se da cuenta que frente a eso tenemos que actuar con lo único que tenemos que es el evangelio yo creo que el Papa es un gran misionero él se da cuenta que hay muchas personas que están fuera de la iglesia y él quiere rescatar ese sentimiento religioso por eso nos dice oye cuidado ustedes de ser príncipe de andar perfumado de andar preocupado del auto de ser generales derrotados cuando por otro lado el mundo se está cayendo a pedazos la gente está dejando de creer vuelvan a algo más diáfano algo más transparente algo más prístino y sobre todo den testimonio que es lo que más cuesta y en ese sentido él entra en un proceso que a mí me parece muy interesante y dice al final al final de todo ¿cuál es lo más propio lo más genuino lo más auténtico de una persona que está tocada por Jesucristo al servicio a los pobres? o se dice bueno si nosotros no estamos comprometidos con los pobres es porque no hemos conocido a Jesucristo y creo que ese es un test muy interesante que tenemos que hacernos todos nosotros se tienen que hacer en las parroquias los obispados y la misma Santa Sede si da un testimonio de servicio a los pobres efectivo real no como estrategia de marketing porque ese es un gran peligro puede ser la gran tentación la gran tentación hacer toda una estrategia de marketing sino que de corazón porque como dice un poeta chileno que a mí me suscita mucha simpatía Vicente Guidobro estamos cosidos a la misma estrella y creo que mucha gente piensa que hay personas de primera categoría de segunda categoría hay personas que se merecen algunas cosas otras que no se merecen y todo eso es falso todo eso es falso somos todos hijos de un mismo Dios que hace llover sobre juntos y pecadores todos vamos en camino al encuentro de Dios porque es nuestra vocación y lo hacemos a tiendas lo hacemos a tiendas y más bien es mejor dejarse iluminar por el Señor vamos a hablar brevemente del Chile no lo quiero probar mucho más mucho más tiempo acaba de entrar después de 12 años lo comentábamos antes en 12 años y medio en Concepción a Santiago del Chile me crees que conoce porque se ordenó allá y puede auxiliar también si yo estudié en Seminario de Montificio Mayor después de un tiempo de estudio en Roma volví a Santiago a trabajar en el mundo universitario fui pago por un año me nombraron auxiliar y después de 5 años auxiliar tuve en Concepción 12 años y medio pero debo ser honesto que Santiago es otra arquidiócesis es decir en 12 años la fisionomía era arquidiócesis ha cambiado mucho hay otras realidades que no existían en el tiempo que yo estuve en primer lugar el impacto grande que tuvo un estallido social eso fue un impacto que tuvo muchas repercusiones la pandemia también tuvo muchas repercusiones en la fisionomía digamos de las propias pagotes las propias iglesias entre paréntesis me siento muy orgulloso cómo reaccionó la iglesia frente a la pandemia fue un lugar de calidad extraordinaria y lo que visitan los pagos prácticamente en todo Chile estaban muy comprometidos y también con otra realidad social que tiene que ver con un flujo migratorio muy importante muy concentrado en Santiago que la sociedad chilena los propios gobiernos todos los gobiernos no han tenido la capacidad de acoger adecuadamente lo cual ha traído serios problemas de hacinamiento serios problemas de campamento a la crisis habitacional que se lleva en China hace muchos años se acrecentó justamente con la presencia de estos hermanos migrantes y todo lo que lleva aparejado o sea abusos respecto de ellos hay muchas personas que que los tratan digamos en malas condiciones muchos de ellos están sin papel alguno es lo que pasa en la grande urbe y evidentemente yo tengo un compromiso respecto de ellos porque justamente son las personas más necesitadas más desplodistas también hay otro fenómeno que es muy importante reconocer que el el cambio demográfico en Chile ha sido muy muy fuerte hoy día tenemos una una natalidad de 1,2 niños por mujer fértil y tenemos una esperanza de vida que borrea a los 80 82 años por lo tanto hay una cantidad de adultos mayores de ancianos que están solos abandonados solos abandonados tanta gente que me escribe buscando un lugar las familias no tienen ninguna capacidad de recibirlo y acogerlo como corresponde en su casa ese es un drama terrible que padecen muchas mejores muchas familias y aparecen en estos lugares clandestinos donde se entera la sociedad lo que pasa porque hay un incendio porque hay un asesinato es decir hay un contexto distinto y lo otro que la cara de la delincuencia ha cambiado mucho en el sentido que ahora hay mucha más violencia indudablemente en la tasa de asesinato agresivo sin duda alguna y lo que es más grave la edad de las personas involucradas es cada vez más joven es decir hay un contexto social más complejo y desde el punto de vista social tal vez una experiencia de gran soledad de los jóvenes creo que hoy día Chile es un país que económicamente ha crecido mucho un poco tiempo hay mucha inversión hasta el día de hoy pero hay un sentimiento de soledad de los jóvenes que tenemos que atenderlo muy bien comprender el fenómeno porque la mejor herencia de los padres de la sociedad es dejarle a los niños buenos recuerdos y los niños no están teniendo buenos recuerdos ni en sus casas ni en sus barrios ni en sus colegios y sacar toda una generación con muchas heridas internas creo que puede ser muy complejo pensando en el futuro y también lo otro que yo lamento mucho que una sociedad tan marcada por lo económico ha ido dejando de lado aspectos fundamentales de la vida como es la cultura prácticamente lo tenemos alumnos estudiando filosofía etnología ciencias duras está más bien todo volcado a un infantilismo diría yo que los grandes problemas sociales van a provenir de la analicina de la sociología de la psicología en definitiva de la ciencia cuando hay otra dimensión en la vida humana que es la espiritual que me parece que es cada día más fundamental y que cada vez la necesitamos más por eso que cuando comentábamos en la reunión que tuvimos antes que esperaba yo de este tiempo que me toca como arzobispo de Santiago que la iglesia tenga un discurso significativo y que significa un discurso significativo que las personas tengan una mirada significativa de su propia vida y creo que esa mirada significativa de la propia vida es impensable fuera de Jesucristo impensable es decir no hay nadie en el mundo que pueda condensar lo que significa ser un ser humano y la orientación decidida que le da a su vida por lo tanto eso va a ser lo mío predicar a Jesucristo a tiempo y al tiempo y sobre todo ir a las periferias de tantas personas que no lo conocen que no han escuchado de él y que deambulan o sea un país donde hay un significado significante momentos de la violencia del consumo de droga de alcohol de buscar siempre nuevas experiencias porque hay un vacío espiritual muy profundo que tenemos que suplirlo con lo único que tenemos que es la palabra de Dios y la verdad es Jesucristo yo no veo que haya otro camino las cosas siempre al ser humano lo van a dejar insatisfecho las cosas no hay una afinidad con las cosas las cosas son instrumentos muy importantes y ojalá que todo el mundo tenga lo suficiente para vivir pero no logran captar lo más profundo que hay en el corazón humano que es tener la experiencia del amor tener la experiencia de un trabajo relevante para el servicio a los demás y a los que estamos lejos Fernando Chamaria soy un esposo de Santiago de Chile bloggero y amigo de religión digital muchísimas gracias mucha suerte en la presentación de hoy y en este camino que emprendes como prelada la principal diócesis chilena y con la mirada pues hacia los demás que es lo más importante si yo espero que la comunidad me ayude yo siempre le he dicho a los sacerdotes a los naicos que me dicen que le vaya bien yo digo no que nos vaya bien que nos vaya bien porque la iglesia es un cuerpo el cuerpo de Cristo y si cada uno pone los carismas los fones todo lo que Dios nos ha regalado sin duda la duda que vamos a poder ser una iglesia que evangeliza y que sirve conjugar a Dios y a la iglesia en primera persona del plural y a nosotros que está bien de salir y a ustedes pues lo esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en religión digital vamos a ver vamos a ver vamos a ver